Este fin de semana la cita del deporte de Waterpolo será en la piscina del pabellón Ciudad Algeciras. 10 equipos, 47 partidos y 150 deportistas nos brindarán una edición más y ya es la quinta del trofeo feria de Waterpolo. Entre los equipos participantes estarán los jóvenes del club Waterpolo Malgesa-Algeciras, categoría Levín, unos chicos que llegaron hace dos semanas a la final del campeonato de Andalucía, donde estaban los ocho mejores de la temporada. Este campeonato se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio en nuestra ciudad y en él tomarán parte los mejores jugadores y los mejores equipos de la comunidad, entre los que estarán el campeón y el subcampeón Jerez y dos hermanas respectivamente. La cita traerá hasta Algeciras de nuevo a estos jóvenes valores del Waterpolo. El delegado del Deportes, Javier Rodríguez Ross, invitó al acto y felicitó al club por su trabajo. Desde el club se afirma que esta competición es una apuesta en busca de ser un torneo de referencia. A invitar a todos los algecireños, a todos los campos ebriartareños a que acudan el próximo fin de semana al pabellón cubierto de Algeciras a disfrutar del mundo Waterpolo, como decía Eugenio. Son muchísimos los equipos que llegan a nuestra ciudad, muchísimos los deportistas. Vamos a dar una gran imagen y para ello la delegación de deporte ha accedido a todas las peticiones que del club se han hecho para que la piscina del pabellón cubierto de Algeciras luzca uno de sus mejores aspectos. A los que quiero agradecer públicamente el gran trabajo que realizan a lo largo de toda la temporada, llevar el nombre de Algeciras en el mundo del Waterpolo fuera de nuestro término municipal, por el gran papel que desarrollan, porque ya no es solo el equipo de seno, sino ya el fomento del Waterpolo en nuestra ciudad con sus escuelas municipales. Y muestra de ello lo vimos el otro día en la entrega de trofeos de la cantidad de participantes que tienen. Es una continuidad de lo que estamos haciendo hasta ahora. Hemos hecho una apuesta ahora por tres días, a ver si podemos consolidarlo y de cara al futuro llegar a entrar dentro del circuito de torneos y ser un punto de referencia en esta categoría Levin, que suelen faltar bastantes torneos. Y bueno, poquito a poco, ya dentro de Andalucía ya tenemos un nombre, y a ver si ahora poco a poco con esto podemos tirar hacia adelante. Este torneo vendrán al final un total de 10 equipos, sobre 150 deportistas disputarán el trofeo, y como novedad con respecto al año que viene, se va a disputar un total de 47 partidos en los tres días. Esperemos que todo salga bien y desde el club, como siempre, dar las gracias a la delegación de deporte por el apoyo que tiene nuestro club, colaborando en todo lo posible y siempre que se lo solicitamos.